Son las 7 en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición 20.075. Más de medio millón de pesos devolvieron exfuncionarios de Tacotalpa, tras las observaciones hechas informó el Edil Alterio Ramos Pérez. Pese a irregularidades encontradas, la alcaldesa de Teapa, Elda Yergo, dejó en manos del Congreso local la calificación de la cuenta pública de su antecesor Héctor Cabrera. Ningún reporte existe aún del órgano superior de fiscalización sobre si entregará los reportes adicionales de las cuentas públicas de los municipios de la región Sierra y Ríos, informó la diputada del PANAL, Araceli Quevedo. Sin venganzas personales y conforme a la ley, dijo el diputado local del PT Rojer Arias, que actuará en la próxima calificación de las cuentas públicas. Conforme a la ley, se actuará en la solicitud de juicio político contra el alcalde de Jalpa, Domingo García, aseguró el vicecoordinador del PRD en el Congreso local, Francisco Cabrera. Por anteponer intereses personales antes que la de militantes PRIistas, ninguno de los aspirantes a la dirigencia estatal cumple con el perfil que se requiere, consideró la CTM. Que Agustín Silva se dedique a trabajar en el cargo que tiene como coordinador de asesores, más que estar pensando en la dirigencia del PRD, pidió el diputado local José Sabino Herrera. Ajeno al proceso de renovación de la dirigencia del PRD, se dijo el alcalde, Alterio Ramos Pérez, quien señaló que por ahora está ocupado en su trabajo en el ayuntamiento. Reconozco que me equivoqué, respondió la directora del INJUTAB, Joana Sánchez, ante las críticas que surgieron por señalar que estaba ocupada en el quehacer legislativo. Fluyendo se encuentran los recursos federales para el Estado, respondió la delegación de la Secretaría de Gobernación, ante las críticas por la supuesta demora en la entrega de recursos. En el primer lugar de apoyos entregados a productores se encuentra Tabasco, destacó la Zagarpa. La Cruzada contra el Hambre aún no arranca en la entidad por atrasos del gobierno federal, justificó la subsecretaria de Atención Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Nidia Naranjo. Trabajos de rehabilitación en el Crescet, la cárcel de Tenosique, e instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública llevará a cabo la SOTOP, en los que se invertirán cerca de 27 millones de pesos. La SOTOP adelantó que a mediados del mes pretende iniciar los trabajos de rehabilitación en la Casa del Árbol. La cara Sintra buscará acordar con la ESDED, quien retomará e impulsará la campaña Quiero Tabasco, que en su momento fue financiada con recursos del Fondo PYME y el FIDED. Un programa de sustitución de equipos obsoletos se ofrece a las empresas para que disminuyan el consumo de energía eléctrica, informó el FIDED Tabasco. Operativos Nocturnos empezó a realizar la SCT con la finalidad de detectar a los taxis pirata que circulan en Villahermoso, indicó su titular José Antonio de la Vega. El martes 17 se cerrarán las ventanillas de Procampo, para los productores que no presentaron su documentación a tiempo, reportó la Zagarpa. Recursos para realizar estudios de reyeros sanitarios en Jalapa, Teapa y Tacotalpa se tienen contemplados este año, informó la CERNAPAM. La Canadevi descartó que la temporada de lluvias vaya a afectar o a parar las actividades de los constructores de vivienda en la entidad. La presencia de supervisores en entidad para coordinar los operativos del dengue no es sinónimo de desconfianza de la Federación, opinó el presidente de la Comisión de Salud del Congreso Local, Noé Herrera. Lluvias de moderadas a fuertes para este día en el territorio tabasqueño pronosticó la Conagua, en tanto que el río Sumacinta registró un descenso en su nivel. El gobierno del Distrito Federal activó un seguro que asciende a 50 millones de pesos para apoyar a los vecinos de la delegación Iztapalapa, afectados por la lluvia torrencial del viernes, y que hasta el momento suman 3.700 casas con daños en enseres. Continuaron ayer las protestas de maestros en Veracruz, Jalisco, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, en contra de la reforma educativa. El mítin que encabezará hoy Andrés Manuel López Obrador en defensa de la soberanía energética se realizará en la avenida 20 de noviembre, casi esquina con Venustiano Carranza, ante la negativa del magisterio disidente a retirarse de la plancha del Zócalo. El gobierno federal cabería con los principales partidos una reforma hacendaria que considere la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, con excepción de una canasta básica, de acuerdo con datos consultados, entre funcionarios líderes y coordinadores de los partidos. La Secretaría de Marina coordina el Plan Frontera Sur, un esquema de vigilancia diseñado por el gobierno federal para contener el tráfico de droga, el contrabando de mercancía y la presencia del crimen organizado como fenómenos paralelos al flujo de migrantes. Contemplan la operación de puntos internos de control integral y retenes en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Sé que el pueblo estadounidense está preocupado por una década de guerra en Irak y Afganistán, pero somos Estados Unidos y no podemos seguir con los ojos vendados. Después de ver las imágenes de Siria, afirmó el presidente Barack Obama. El Papa Francisco encabezó ayer una vigilia mundial por la paz, durante la cual ante decenas de miles de personas realizó un apasionado llamado para evitar que se extiende el conflicto en Siria. Son las 7 de la mañana con 5 minutos, aquí los deportes. Luis Fernando Tena asumió las riendas de la selección mexicana en crisis. Resultados de la Liga Mexicana, jornada 9, Querétano le ganó 1-0 a Puebla, mientras que América al igual 1-0 a Monterrey. El Atlante empató 2-2 contra Morelia, mientras que el Pachuca empató 0-0 con la UNAM. Los Tigres 3-3 contra Guadalajara, mientras que el León quedó 0-1 contra Jaguares. Atlas empató 2-2 contra Santos, mientras que Tijuana le ganó 3-0 a Veracruz. Hoy, a las 12 del día, jugará Toluca y versus Cruz Azul. Atlante-Tabasco cayó ante Selva Cañera 2-1 en Estancia Vieja. Resultado de las grandes ligas Boston, a 13 carreras contra 9 contra los Yankees. Los Cincinnati, 4 carreras contra 3 contra los Dodgers, mientras que los Angelinos le ganaron 8 carreras a 3 a los Texas. Y Seidel 6 le ganó a Tampa Bay contra 2. México a un paso de colarse al Mundial de España, al derrotar 100 contra 89 a Jamaica en la segunda ronda del Premundial de Básquetbol. Novak Jokovic y Rafael Nadal, finalistas en Nueva York, abierto de Estados Unidos. Sebastián Betel arrancará primero en el Gran Premio de Italia, mientras que Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos del 2020. Telereportaje, el periódico del aire. El primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!